La décimo octava edición del Encuentro Nacional de la Empresa Privada ENADE 2018 fue denominado Empleo y Desarrollo Humano. Este año se incluyeron una serie de propuestas para que desde el actual y futuro gobierno se impulsen estrategias en temas claves como el empleo, la educación, salud, nutrición e infraestructura. La riqueza más grande que tiene el país es su gente. Pero lamentablemente no es solo de que tengamos gente, sino que le demos a estas personas los instrumentos, las herramientas, los mecanismos, las oportunidades para que puedan ganarse la vida de una manera digna, con mejores salarios, que sean gente productiva, que sea gente feliz, que sea gente sana. Este es el cuarto gobierno al que le hacemos propuestas y el séptimo congreso al que también le lanzamos propuestas. De acuerdo a la Asociación Nacional de la Empresa Privada, este ENADE tiene características especiales. Una de ellas es que se realiza a solo cuatro meses de las elecciones presidenciales, por lo que se vuelve vital que los cuatro aspirantes a la primera magistratura conozcan y se comprometan a tomar en cuenta cada una de las recomendaciones de llegar al Ejecutivo. Sea como sea va a haber un cambio de gobierno o un cambio de personas y estas personas pueden dar el giro, el golpe de timón que se requiere para hacer las cosas que el país necesita y empezar a caminar la vía del desarrollo. El presidente de la gremial empresarial señaló que todos los candidatos con los que se han reunido han mostrado entusiasmo y apertura de recibir los insumos y recomendaciones que han sido elaboradas por un grupo de especialistas en desarrollo humano a partir de la realidad del país. Y lo que hemos hecho es utilizado las encuestas de opinión pública, consultas con la sociedad civil, con la población, para ver cuál es la mejor manera que el sector productivo puede ayudar o contribuir a resolver estos problemas tan sentidos de la población. Entre las propuestas que se incluyen en el documento del ENADE están aumentar las fuentes de empleo, invertir en la niñez y la educación, mejorar la infraestructura educativa, impulsar un programa universal de deporte, nutrición, tecnología, así como 100% de viviendas con electricidad y agua potable. Roberto Cardoza para Tele2.